Pasando a lo bonito, la estamos pasando a toda madre, eso no necesita presentación. ¡Mire qué bonito! ¡Mire qué bonito! ¡Ea, ea la cumbia buena! ¡Ea, ea la cumbia buena! ¡Ea, ea la cumbia buena! ¡Que se baila bonito, papá! Y esta es una cumbia para todos los solideros, un género, dedíquenselo para Kike, el poncho, para ganar el de la cumbia buena. ¿Cómo se llama chica Lexler? ¿Cómo se llama chica Lexler? ¡Ahora! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Súbele, papá! ¡Aí está para Ferro, el huevo, el cuadro! ¡Los cuatro fantásticos! ¡Qué penosos! ¡Mi niña Alicia la cuera! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esta cumbia la estoy bailando, y no yo ni rezando caldo, aquí en Cholona la está bailando. ¡Aí está para Marco Ruiz! ¡Que se va para Argentina! ¡Felicidades, Marquito! ¡Tráete la machine! ¡Los bebitos Fio Fio Fio! ¡Mi compadrita Mara! ¡Mi coca! ¡Rafita! ¡Para Toñita! ¡Para Josh Claudia! ¡Y Claudia! ¡Y Claudia! ¡1 y 2! ¡Alte para los guagrejos! ¡Y el hoyo! ¡Dale para acá! ¡Sigueme la cumbia buena! ¡Dale papá! ¡Llegaron las ganas de la zona sur! ¡Y Tocha la banda! ¡Siempre amigos para Nessie Chan y Samar Monse! ¡Para el Popeye Pilar! ¡Incomprendidos! ¡De Tres Cerros! ¡Para Rossi y Samar Chores! ¡Siempre la sangre nueva! ¡Esta noche ya venimos, ya llegamos! ¡Ya nos reportamos los aijados! ¡Bacos de la zona sur! ¡A Charpa CB! ¡El famoso Winston Records! ¡La Cumbia Buena! ¡La Cumbia Buena! ¡Ea! ¡Ea! ¡La Cumbia Buena! ¡Y la S! ¡Allá en medio! ¡Doble! ¡S! ¡S! ¡Doble! ¡S! ¡Doble! ¡S! ¡Doble! ¡S! ¡Doble! ¡S! ¡Ahí se prendan ese pase ese churro! ¡Para el Poño, el Bote y el Chando! ¡Para el Manny! ¡Chanarillo! ¡Inseparables peluches de guerra! Salúdeme a los primos de la Juana, para el chino, chico, 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 chico. Para el chino, chico, 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 chico ¡Dale con sabor, mira! ¡Dale con sabor! ¡Lixi! ¡Y anda! ¡Ai se ponen a Jaime el Jolón! ¡La famosa Chiquis! ¡Que ya se ponga a bailar! ¡Ai se ponen a ese Juanjo! Juanjo, los demonios de San Andrés, por supuesto ¡Mira qué chulo se está bailando! ¡Si yo me la comía buena! ¡Dale! ¡Y anda! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llore! 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 ¡Dale que se baila Chulón! ¡Llegaron los gobernadores del mercado en Zapata! ¡Para Juan Silvone! ¡Añel Gorilita! ¡Para Ñomas El Pollo! ¡Adolfo El Corco! ¡El Sabo Charle! ¡Buqueta Satanás! ¡Para Julio Chiclesquard! ¡Y su esposa! ¡Dale bonito! ¡Se acabó la cumbia buena! ¡Ya se va! ¡Ya se va la cumbia buena! ¡Dale bonito! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito! ¡Ahora! 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 Manda un buen saludo a toda la gran familia, para el chino, chicones, el flote tristecito, David y Riz y el chongue. Ahí está para el chino, la doble S. La baila ya está aquí, la baila ya está aquí, la baila ya está aquí, la baila ya está aquí. Y su gran amor es el chino, la baila ya está aquí, la baila ya está aquí. Para mi canal de tres metros, ¿dónde anda? Ahí está tres metros, diga. Ese que llore se ve mamá, tres metros. Échale. Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. No manches. Dedícaselo para Chone Monse. Ya va a su hierro Chone. El guapo Pini Popeye. Esta noche la sangre nueva. Se llama... La cumbia. Ya está aquí. La cumbia. Ya está aquí. Los primos de la Juárez. Norteños 14. Siempre es ripando a Zaragoza y Calvario. Para Flote, Riz y Pajavid y Camionto Chino. Esta cumbia la vamos a gozar. Decirlo y yo no la quieren tocar. Aquí en Cholola la van a bailar. La chica se la quiere grabar. La baila nací. La cumbia es aquí. La baila nací. La cumbia es aquí. La baila nací. La cumbia es aquí. La baila nací. Dedícaselo para Blanco Sofía. Con mucho amor. 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 Rápulo. Mirken de Guadalupe. Nos viene a un Celsa. 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 Primo de la Juárez. Nunca es bueno desaparecer. Para ese chino un chicono. Y el pelo se saca el vingy gaviota. El tristecito Riz. Para Flote, el Jumni. Toda la gente es el enero americano. La cumbia. La cumbia. La cumbia ya es aquí. Y ahora. Andrés Luis. Cumbia. Cumbia. Un día me dijo mi madre. Llévate tío Rosario. Para representar a todo tu barrio. Primo de la Juárez. Gran familia mexicana. Dale bonito. Chino chicones. El V 마�vid. El payín, el cabriotas enero. Andrés. Alvina. El Váz. El Gis. El Malas. El Váz. El Manchero. Shukkimigo. San Juanero. Miren que chulos están bailando San Andrecito Cholula La cumbie ya es aquí La cumbie ya es aquí Ahí está para las próximas Loneras del patrocinio San Diego Chigodejo Representado por La niña Ariadna Tende Joven Miguel Aguantente Ahí está para la segunda Sayuri no Y la tercera Sanita Montserrat Casal La vamos a gozar Allá por Teja la van a disfrutar En Denver y Virginia la gente bailará Una agüita yo me quiero chingar La baila nací La cumbie ya es aquí La baila nací La cumbie ya es aquí La baila nací La cumbie ya es aquí Se va La baila nací La cumbie ya es aquí La baila nací La baila nací Los malditos trance Los niños malos callejeros La baila nací Los cálculos primos de la Juana Y hasta aquí La lombriz El duque lombriz La cumbre la estrella triza Un género que se respeta Alquiladora de Guadio Esta noche presente con los juniors El baila y Zambor Miren ya ¿Quién sigue solteros? Que levante la mano